Después de detectarse un incremento de la circulación del virus H1N1 en toda la región andina y en Ecuador, el Ministerio de Salud Pública ha tomado diferentes medidas de prevención. El Ministerio de Salud Pública, la Coordinación Zonal 2 de Salud y nuestro distrito 15D01, nosotros estamos ya en la adquisición de las vacunas para H1N1, pero la gente lo que debe entender es que nosotros tenemos ya el tratamiento en nuestras unidades operativas de Oseltamivir, 75 miligramos de cápsulas, es el único medicamento que sirve para controlar esta enfermedad. En este año el Ministerio de Salud ha registrado 474 casos positivos de gripe H1N1 con 57 fallecidos, por lo que las unidades de salud han sido dotadas del tratamiento adecuado para combatir este virus. Nosotros ya nos podemos guiar por el cuadro clínico, el cuadro físico que presentan los pacientes. Una vez que nosotros detectamos, nosotros hacemos los análisis pertinentes, pero desde ya se ha dicho que nosotros tenemos directrices bien claras del Ministerio de Salud Pública, que ante simple sospecha nosotros ya estamos tratando con H1N1, 75 miligramos. En la semana epidemiológica número 19 hasta el 16 de mayo se han registrado 61 personas fallecidas por tres tipos de virus de la influenza, siendo 57 de ellos afectados por la H1N1. Ante cualquier síntoma de peligro, como es la fiebre alta, escalofrío, dolor de huesos, asista inmediatamente a nuestro establecimiento de salud. Lo bueno de todo esto es que el Distrito 15 de 01 tiene 25 establecimientos de salud a todo lo largo y ancho de los tres cantores, los tres cantores más poblados de nuestra provincia. Entonces la comunidad tiene que estar tranquila y debe estar confiada de que todos nuestros médicos, nuestros profesionales se encuentran capacitados para retar esto. Si usted presenta fiebre, dolores musculares, cansancio extremo, tos seca, entre otros síntomas, no se automedique y acuda inmediatamente a las unidades de salud de su localidad. No se automediquen y por lo contrario asistan a los 25 establecimientos de salud que nosotros tenemos a lo largo y ancho de nuestros tres cantones. Pichincha ocupa el primer lugar de casos positivos del virus AH1N1 con 307 pacientes de los 474 reportados a nivel nacional, seguido de Chimborazo con 30 casos y Azuay con 16, por lo que se sugiere estar pendientes ante cualquier síntoma que requiera del cuidado profesional para contrarrestar dicha afección que si no es tratada a tiempo podría causar la muerte. Ali TV, la televisión pública de Napo.